¿Qué pasa chicos? Aquí en un novidad del canal. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Bueno, el día de hoy iniciaremos con el primer video de la guía completa para el cuidado de nuestro pez beta. Bueno, comencemos y vamos allá. Bueno, como vemos... Aquí pues tengo el gambario, la beta hembra. Acá abajo tengo al macho super delta fancy. Y aprovecho para decirles que de hecho ya me llegó el macho Half Moon Mariposa. El OHMPK aún no me ha llegado todavía. Esto será posiblemente la llegada el siguiente semana. Como vemos aquí está. Muy bonita. Pero bueno, el video de hoy hablaremos primeramente del capítulo 1 de la guía completa para el cuidado de nuestro pez beta sobre las urnas. No utilizo sobre la elección del pez beta. Ya que... Bueno... Podemos hablar rápido sobre la elección del pez beta. Pero realmente el tema más será como la urna. Bueno, aquí podemos tratar ambos temas. Sí, vamos a hacer eso. Bueno. Tendremos que primeramente elegir a nuestro pez beta. Tenemos que fijarnos, asegurarnos de que nuestro pez no se vea flaco. Preguntar si ha estado bien alimentado. Ver si hay posibles señales de alguna enfermedad visual. Que pueda estar ocasionando la muerte de nuestro pez. Ya habiéndonos asegurado de que todo esté correctamente. Habiendo hecho esto ya. Tenemos que ya nosotros estar... Ya tener lista la urna donde pondremos a nuestro pez beta. Esta puede ser ya sea como esta cuadrita de aquí. El cual no está nada mal el tamaño. Son aproximadamente, creo... Cinco litros. Seis aproximadamente. No recuerdo muy bien ahorita. Creo que son dos galones. Contando el espacio que ocupa la grava. De hecho hay un poco más de espacio. Y pues el espacio del agua. Aparte de que... Realmente casi no tengo totalmente subido. Aunque realmente es muy poco, ¿no? Luego está, por ejemplo, una urna como la del gambario. El cual tampoco está ni nada mal. Estas son aproximadamente, creo... Si mal no recuerdo, son... Dos galones y medio. Aproximadamente. Igual manera, pues el espacio de la grava es aproximadamente... Cuatro dedos. Cuatro dedos de grava. O, por ejemplo, donde yo los tengo, los betas, que son estas cajitas. Las cuales, de hecho, están bastante bien. Son de siete litros cada caja. Estas. El cual, de hecho, pues realmente... El tamaño en el que están es bastante bueno. Ya que, por ejemplo, he visto... Esto ya lo he visto más en creadores. Bueno, en creadores experimentados. Yo también me dedicaré a esto. Pero bueno, esto será... Yo soy prácticamente el nuevo. Que lo tienen en las garrafas de agua, como las que mostré la vez anterior en... Donde dejaba yo el agua para los cambios de agua. Y las parten un poco más de la mitad. Y ahí dejan los betas. No recomiendo mucho esto. Yo. Ya que, pues el efecto redondo puede un poco dañar a los peces. Yo recomendaría más toppers cuadrados. Así como estos. El cual, pues no estaría nada mal. O, por ejemplo, ya sea peceras. El cual, pues es un tamaño bastante grande. El cual podríamos incluso partir en... A la mitad o incluso en tres. Pues para tener más... Para tener espacio para varias betas. Se podrían ser urnas. Yo lo que no recomiendo es que las urnas sean menores a esta. Hay gente que incluso puede decir que... Pueden vivir bien en un litro. El cual es totalmente falso. Una cosa sería sobrevivir. Y la otra cosa sería poder vivir. El cual... Podrían sobrevivir más no vivir. Y no serían unas condiciones óptimas ni adecuadas para nuestro pez beta. Por lo que recomiendo urnas como estas. En el cual, como les mencioné, pues no está nada mal. Recomiendo yo sobre los dos galones mínimo. Para poder tener a nuestro pez beta. Incluso galón y medio no estaría bastante mal. Pero lo óptimo sería de dos galones en adelante. Más o menos aproximadamente como estas. Y como vemos... Recuerden, ya habiendo escogido nuestro pez beta, entonces tendremos que tener lista nuestra urna. Ya con... Acondicionada con plantas. Recuerden no utilizar grava de colores. Pero... Bueno, del sustrato y esto estaremos hablando en otro video. De esta guía completa. Pero recuerden... Ya nosotros haber escogido nuestro pez beta, tendremos que tener lista nuestra urna. Vuelvo a recordarles. Yo recomiendo un tamaño mínimo de dos galones. O cajas como estas. Las cuales podemos aquí, por ejemplo, en México. Consigir en Walmart. Comercial mexicano. Lo que sea, Soriana o Comercial Mexicana. Y lugares como estos. Bueno, chicos. Yo creo que ha sido todo por el video de hoy. No olviden dejar su like. Compartir. Y todos sus comentarios aquí abajo. Se trata de contestarlos todos. Y que tengan ustedes muy buen día. Hasta luego.